esto es mundo pirata el podcast de mundo de con todas las novedades sobre el club atlético belgrano hola gente cómo les va esta es una nueva edición de mundo pirata el podcast de la voz del interior de mundo de con toda la información del club atlético belgrano pero antes de comenzar quiero agradecerle a la gente de rin que como siempre nos acompaña en este espacio donde le vamos a contar a ustedes todo lo que ha pasado en la vida del pirata pasó el clásico pasó el taller es belgrano tan esperado tan ansiado por la gente hay que dividirlo como como en porciones como si fuese una torta porque si se analiza desde lo emocional desde lo anímico realmente el banderazo de belgrano de la gente de belgrano en la previa a la salida del plantel hacia el estadio kempes para jugar el partido el domingo pasado fue realmente conmovedor muchísima pero muchísima gente hubo allí tanto que todos absolutamente todos los protagonistas de belgrano los futbolistas los dirigentes reconocieron y elogiaron el apoyo que le hizo la gente al plantel de belgrano antes de ir a jugar este partido ya en un ratito vamos a escuchar al presidente belgrano que habló de que llegó hasta las lágrimas de lo que lo emocionó la muestra de afecto de la gente de belgrano en la previa a este partido esa es una de las porciones de esta torta la otra belgrano sumó de visitante nuevamente no le hicieron goles y esta es la parte más positiva de este partido porque le permite al pirata cerrar la fecha 7 de la copa de la liga como segundo en el torneo esto significa que está clasificando a los playoff que se encuentra muy cerca de racing que es el puntero del grupo pero además pero además está a un punto de zona de clasificación a copa sudamericana lo que es tabla general por eso el punto es muy valioso más allá de que si esa pelota que patio ulice sánchez que rebotó norteosa que arañó guido herrera que rebotó contra el caño y que estuvo a centímetros de ser gol le pudiesen haber permitido a belgrano quedarse con el triunfo la unidad también es muy valiosa porque lo ubica y lo posiciona en la copa de la liga de una manera muy especial para hablar de lo que fue este partido bueno hay que entender también que en lo futbolístico no fue muy bueno lo de belgrano fue más parecido a lo que venía haciendo que hay un hecho especial fue un primer tiempo muy flojo sin remate sobre el arco de guido herrera y un segundo tiempo en el que tuvo algunas contras que resolvió mal el remate de ulice sánchez que dijimos que fue devuelto por el caño y que termina quedándole bien el punto a belgrano justo para lo que hizo para lo que pretendió y fundamentalmente porque lo planificado se dio de acuerdo a lo que se había analizado a lo largo de la semana sobre este partido en sí sobre este punto en sí hablamos con ariel rojas al final del juego pero más allá de preguntarle del partido y demás le pregunté al chino rojas este cuantos clásicos había jugado un tipo que ha jugado mucho river boca y que ya ha disfrutado seguramente un montón de partidos de esta envergadura y si este era el último no porque el chino está muy cerca del final de su carrera esto nos decía el volante central de belgrano sobre este partido en especial y sobre lo que viene sobre su futuro me preguntaron los chicos no varios varios clásicos la verdad que siempre es especial cada uno de ellos en los clubes donde me tocó es especial y el de córdoba es muy pasional así que primero es lindo que se puedan hacer y que termine todo bien eso es fundamental para la para la provincia para el fútbol de córdoba se han hecho amistosos acá y han terminado de buena manera más allá del resultado así que eso siempre hay que rescatarlo y después bueno es lindo porque se vive con mucha pasión esto es lo que más más extrañar cuando decías colgar los botines sí creo que la adrenalina la previa todo eso que se vive en este tipo de partidos es es algo que es indescriptible que seguramente no lo voy a encontrar en ningún otro lado el último chino no lo sé la verdad que por ahora pienso en lo que viene ahora que el partido de boca y seguramente cuando llegue diciembre analizaremos tanto yo como como el club a ver qué que lo que va a pasar nos deja su palabra su reflexión el chino bueno vamos a ir como dejando de lado este partido que tiene otra parte de la torta para analizar porque antes de ingresar al estadio el colectivo que transportaba a la delegación de belgrano sufrió la agresión un piedrazo lanzado desde este algún sector donde había hinchas de talleres que estaban haciendo la previa impacto en una de las ventanillas rompió un vidrio y bueno y todo esto de que no nos acostumbramos a que no hay enemigos en el fútbol solamente son adversarios y algún día lo entenderemos lamentablemente nuestra sociedad cuesta bastante esta parte por eso por eso hace tanto tiempo que se juegan los partidos sin público visitante bueno este también fue otro caso de violencia por suerte no pasó nada por suerte más allá del daño material pero pero y siempre los pero aparecen es lamentable que sigan sucediendo estas cosas en el fútbol argentino digo por suerte no pasó nada porque tal vez esa piedra que lanzó ese tonto este hacia hacia la ventanilla del colectivo que transportaba plantel de belgrano pudo haber ocasionado un daño que terminase con un partido suspendido donde había 55 60 mil personas en el estadio esperando verlo bueno casi casi que un inadaptado deja sin fiesta al resto pero después de eso y hablando de este tema comenzamos a charlar con el presidente de belgrano con luis fabián artime y en el medio de esa charla le hicimos una pregunta que mucha gente se hace que va a ser de la vida política de luis fabián artime va a continuar como candidato a presidente va a ser el presidente de belgrano en el 20 24 va a pugnar si es que hay una oposición y se presenta en las elecciones que tienen que ser en abril del año que viene bueno esto nos dijo el presidente del hecho de la piedra de lo que no nos acostumbramos a entender que el fútbol es otra cosa y de la vida política del club que se viene ahora en breve que se viene en breve porque es en el inicio del próximo año que va a ser de su vida si va a salir o no al frente de la institución esto dijo el presidente belgrano luis fabián artime no nos curamos más no estas cosas nos hacen daño nos hacen daño después cuando hablamos no que vengan los visitantes si seguimos así que visitantes un día nos vamos a tener que ver todos los partidos por televisión porque esto es un inadaptado que tiene un piedrazo de del lugar donde talleres como así hace belgrano en su en nuestra cancha en nuestro barrio acá en él en el estadio hacen la previa y abajo el puente y son como eso viste que tiran piedras y bueno tiran piedras y no se dan cuenta que adentro del colectivo hay un jugador un ser humano una persona que menos mal que estaba con la cortina el asiento del chino roja menos mal que él que es un porque vamos a ser realistas nosotros no hicimos nada pero tranquilamente cuando llegamos acá podríamos haber dicho lo que pasó lo que pasó en boca arriba o no más allá de eso se sumó un punto más seguimos el invicto estamos segundo estamos en el camino correcto ocho meses que estamos en primera división peleando de igual a igual contra equipos que hace muchos años que están en primera división y bueno ahora tenemos que recibir a boca este martes no el próximo y pensando en dejar los tres puntos en casa para para seguir afianzando en este torneo el equipo el equipo está bien el club está bien estamos en el mejor momento compramos la tercera casa estamos con el proyecto de terminar la cuellar estamos con otras ideas con el gigantazo con ampliar y bueno esto es gracias a toda la gente y al socio que nos acompaña no pero vos yo tengo que decir algo verdaderamente hoy fue emocionante salir del hotel vengan el equipo en el plan en el colectivo del plantel verdaderamente viene llorando hasta colombia viene llorando porque la verdad somos el más grande del interior cuando cuántos clásicos hubo este fin de semana ninguna ninguna demostración de tanto amor porque acá veníamos al estadio provincial que no nos pudimos llenar nuestra nuestra tribuna fue el espectáculo para talleres nosotros hicimos un espectáculo superior a todos los equipos que jugaron de visitantes lo hizo belgrano con su gente con el banderazo entonces a la gente gracias por todo y perdón por tan poco porque a lo mejor le damos muchas cosas pero tendríamos muchas cosas más una pregunta a luisa presidente de los candidatos para el año que viene ya si estamos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer qué significa que vamos a hacer porque el proyecto tiene que estar adelante de todo belgrano tiene que estar siempre primero y los nombres los nombres esto significa que no tenés confirmada tu presencia como candidato en un gran equipo si el equipo me sigue acompañando vamos por mucho más hay artimen vamos por mucho más vamos por mucho más le pregunta sabes por qué es porque bueno digo hablamos del mejor momento del momento político del momento institucional olvidemos el deportivo porque es bueno entonces el momento deportivo es espectacular porque salimos campeones para dejarme que lo quiero decir salimos campeones históricos de la primera fecha hasta la última salimos dos veces campeones con las mujeres las tenemos profesionalizadas hacemos la cancha no capaz que hay uno que mejor y la realidad y si yo no no vengo para para estar toda la vida me comprometí con con el club que me dio todo del cual yo todavía sigo en deuda y al que le quiero dar muchas cosas más pero bueno lo daré lo dirá el pueblo dirá la democracia el club el presidente lo deja claro no ha dicho que tiene un equipo por detrás que seguramente más adelante se va a definir no ha afirmado que va a ser el líder de belgrano primero en la próxima elección y que va a ser el candidato a presidente no lo ha afirmado esto bueno deja como a ver este mucho para el análisis y en estos tiempos políticos donde el análisis es permanente uno entiende que si el hombre que llevó como presidente a belgrano primera ganando un campeonato de punta a punta como él mismo lo dice con el fútbol femenino también que ha hecho obras y demás no puede asegurar que va a ser el candidato de su espacio político me hace pensar a mí que tal vez esté analizando su espacio político y él debe tener otro candidato en la próxima asamblea de abril del 2024 usted imaginará falta un montón bueno en política y fundamentalmente los clubes no es tanto tiempo recordemos que el estatuto de belgrano dice que un presidente puede tener dos periodos consecutivos ya artimea quemado por decirlo de una manera ha gastado este primero lo va a terminar de gastar en abril del año que viene y por eso él podría ser reelecto pero bueno lo ha dejado el presidente de belgrano allí en la nebulosa seguramente en los próximos meses no muy allá del próximo mes se estará definiendo si luis fabián artime será o no el candidato a presidente de belgrano para las próximas elecciones se viene boca en el camino de belgrano no deportivo después de eso vendrá un parate hay un par de párrafos aparte para nombrar el partido con boca se juega martes martes 10 de octubre a la hora 20 en el gigante de alberdi un estadio que va a estar a pleno y repleto será un partido muy lindo para ir a ver y para observar para que belgrano trate de salir de esta racha de empates que viene este sumando buscando esos puntos que lo acomoden en la copa de la liga y en la tabla fundamentalmente pensando en la sudamericana del próximo año ibrahim esar fue convocado a la selección de siria va a estar viajando el fin de semana este el día 8 debe presentarse para jugar los partidos entre el 12 y el 17 van a jugar con este con este nuevo seleccionado bueno una oportunidad para mostrarse a nivel internacional para el turco es aquel jugador que fuese dejado libre en alguna oportunidad que después volvió que fue partícipe en la temporada 2022 del ascenso y que en este 2023 logró cumplir su sueño de jugar en la primera división de belgrano y que ahora tiene también la posibilidad de mostrarse a nivel internacional ganó la reserva de belgrano le ganó defensa y justicia 3 a 0 también se acomodó un poco en la tabla y estaba luchando por la clasificación a playoff en lo que es copa proyección 2023 nos queda entonces en este podcast la sensación de que hemos hablado con el presidente de belgrano futuro con una contestación que tal vez el hincha no esperaba me parece a mí que el hincha pensó o el socio de belgrano pensó que lo hizo artín me iba a ratificar de una su candidatura a presidente y no lo ha hecho de esta manera con lo cual hemos quedado esperando a ver cuándo se va a conocer quién va a ser el candidato si será él o será alguno de los integrantes de la actual lista u otro del espacio político que tiene el nombre de belgrano primero que ganará las elecciones en 2021 se se viene para belgrano en lo deportivo un par de partidos importantes se viene el final de la competencia sólo quedan siete fechas después de jugar con boca el lunes 16 en horario confirmar va a jugar frente a defensa y justicia en lo que va a ser la primera de las dos fechas consecutivas que van a ir entre semana gente les agradezco la atención mi nombre es pablo campo esto es mundo pirata de mundo de de la voz del interior en nuestras páginas usted va a encontrar toda absolutamente toda la información del club todos los días y a toda hora muchas gracias te invitamos a visitar mundo de puntocom puntuar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata nos encontramos de nuevo la semana que viene y y y y y